Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nadie borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo finalmente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fui tu inocencia lo que a mi me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Te despertaste en mi ilusión Niña de mi corazón Marvin Giovanni El Relámpago de Oriente Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mi me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Te despertaste en mi ilusión Niña de mi corazón Lo que te eh acusaba Te despertaste en mi corazón Y eres tan dulce como el agua de los ríos Yo no te quiero decirte que esa es la ansia Señor Yo no te deseo Señor Lo que te deseo Yo no te deseo Yo no te deseo Pero tú estás Lo que te deseo Me deseo Baby ya te deseo Tú, tú sabes